Daniel Solís Prada, especialista de desarrollo, o sea, el Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica de Granma. Solís, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti y para los televidentes de la provincia. Solís, ¿cuál es el panorama desde el punto de vista de generación eléctrica que tenemos hoy en el territorio? Bueno, decir que a partir de la... de sincronizar Quitera y Felton ir tomando carga en el día de ayer, solo se afectaron 5 megawatts durante todo el día, o sea, ya a las 10, a las 11 y 30 de la mañana, toda la carga que se había abierto, que eran dos circuitos, Rosa-La Bayamense y el Tronqueguisa, 5 megawatts se habían restablecido y prácticamente en el resto del día no hubo ninguna afectación. La estrategia a seguir es ir equiparando los circuitos en el tiempo de afectación. Hoy, sobre las 8 y 30, se solicitaron 5 megawatts, entiendo que ya el sistema tenía cierta estabilidad con la entrada de Felton y Quitera e ir tomando carga progresivamente. Y se habían afectado los circuitos Cayama y Monteverde, que representaban los 5 megawatts. Ahora, de forma de emergencia, salieron dos máquinas en rente sobre las 11 de la mañana y hubo que afectar 20 megawatts de urgencia y se afectaron, aparte de los dos circuitos, eso que dije, Jiguaní, Saquenaf, Pilón, La Unión, el municipio de Mazó, Ocho Preceba, La Sal y Papilastre en Cautocristo. El objetivo de esta carga retirada como premisa, tratar de mantenerla, de ser necesario, cuatro horas y después ir rotando los circuitos, repito, con la estrategia de equiparar en tiempo los que menos se han afectado y cubriendo hasta que sea más o menos parejo en el tiempo la afectación. Esperemos que esta salida de emergencia de dos unidades rentes se resuelvan en menor tiempo y progresivamente Quiteras y Felton vayan tomando carga y ya para hoy estén a plena capacidad que pueda suplir este déficit que tenemos ahora de generación. Se hablaba de que en las primeras 48 horas, después de haber entrado Felton y Quiteras, pues ya comenzaba a haber una estabilidad en el sistema. Sí, yo suponemos que sobre el pico de la noche de hoy ya Quiteras esté a plena capacidad. Son 280 megawatts que va a entregar, más Felton, que Felton es una unidad de 260. Prácticamente son 500 megawatts que va a haber disponible en el sistema y esperamos que eso ayude a resolver la situación. Esto de Rente fue emergencia, salieron dos unidades. La causa todavía en este minuto no la sabemos porque fue antes de entrar ahora aquí al estudio. ¿Algo más Solís que desee compartir con los televidentes a esta hora? Decir que independientemente de que se alcance estabilidad, como se ha explicado, siempre se deja una reserva y más en el verano que se incrementa la demanda y más ahora que estamos en las viviendas y el calor también contribuye a que la demanda sea mayor. Todo lo que sea, hagamos función del ahorro, que no implique, o sea, las necesidades básicas nuestras, tratar de ahorrar la población por lo que implicaría tener que tener, usar más reserva del sistema cuando haya estabilidad en función del incremento de la demanda. Gracias a Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica en Granma.